¿Sabes cuántas veces las escrituras nos dicen que nos arrepintamos? Más de cien veces. Arrepentíos. Ley nos dijo que nos arrepintiéramos. Arrepentíos. Dijo que todas las personas deben arrepentirse. El profeta Nefi nos dijo que nos arrepintiéramos. Arrepentíos. Él dijo, debes arrepentirte de tus pecados. Alma nos dijo que nos arrepintiéramos. Arrepentíos. Deseaba poder ser un ángel para aclamar arrepentimiento a todas las personas en todas partes. Y Jesús nos dijo que nos arrepintiéramos también. Arrepentíos. Él dijo, arrepentíos y venid a mí. El Padre Celestial y Jesucristo realmente quieren que nos arrepintamos. ¿Pero ya sabes lo que eso significa? ¿Arrepentirse? Cuando el Padre Celestial nos da mandamientos, nos está diciendo que hagamos cosas que nos acerquen más a Él. El Padre Celestial nos ordenó amar a los demás. Y cuando amamos a otras personas, nos acercamos más al Padre Celestial. Pero si no amamos a otras personas, nos estamos alejando de Él. El Padre Celestial nos ordenó decir la verdad. Y cuando decimos la verdad, nos acercamos más al Padre Celestial. Pero si no decimos la verdad, nos estamos alejando de Él. Cuando guardamos los mandamientos y nos acercamos más al Padre Celestial, eso se llama rectitud. Pero cuando no guardamos los mandamientos y nos alejamos de nuestro Padre Celestial, se llama pecado. Cuando el Padre Celestial nos dice que nos arrepintamos, quiere que demos la vuelta y comencemos a regresar a Él. A veces, si no nos arrepentimos durante mucho tiempo, podemos alejarnos demasiado de nuestro Padre Celestial. Y si estamos lejos, tardaremos mucho en volver. Pero aunque estemos muy lejos, siempre podemos volver, por la expiación de Jesucristo. Cuando conducimos el coche, necesitamos tener gasolina en el coche o no podremos ir a ninguna parte. La expiación de Jesucristo es como ponerle gasolina a tu auto. Jesús murió en la cruz y pagó el precio por nosotros para que podamos regresar al Padre Celestial. Sin Jesucristo, estaríamos atrapados para siempre. Él está feliz cuando venimos a Él. Y Él está muy triste por nosotros cuando nos vamos. Él siempre nos ama. Él siempre nos está mirando. Y Él siempre está esperando que nos arrepintamos y vayamos a Él. Y aconteció que les hice señas y también les dije en voz alta que vinieran hacia mí y participaran de aquel fruto que era preferible a todos los demás. Si quieres ver más videos como este, por favor dale me gusta, suscríbete y comparte.